Ramón Ferreira y su familia eran militantes sociales de toda la vida. Fueron ellos quienes, con mucho esfuerzo, con mucha militancia, han levantado este comedor. Empezaron a laburar con nosotros cuando vieron que nosotros estábamos luchando por las inundaciones acá en el barrio. Después de varias semanas de estar luchando por los piquetes y las inundaciones, resulta que hay un conflicto de narcos entre el nuevo búnker que habían puesto acá a la vuelta y viejos narcos acá de barrio municipal. Ellos estaban todos reunidos, hablando, porque teníamos que ir al otro día al piquete. Estábamos peleando por las obras y todo de acá del arroyo y estábamos todos reunidos. Y empezaron a los tiros y ahí corrimos todos y ellos quedaron en el medio de la barricela. Los soldaditos del búnker a partir de... no se bancaban más el acoso de los pibes de la esquina. Salieron a tirotear, en ese tiroteo se ve que hirieron a una sobrina del grupo de narcotraficantes de barrio municipal. Los vinieron a buscar, sin distinción, sin pregunta mediante, se bajaron del auto con metralleta, armado hasta las muelas y tirotearon para todos lados. En ese tiroteo caen herido Carlito y Ariel Ferreira y Gastón Arregui, que su vida estuvo prendiendo de un hilo hasta los últimos días. ¡Suscríbete al canal!